Esta es la calle y la zona donde actualmente vive mi mamá Y esta es la nueva zona donde ahora va a vivir Ella no sabe absolutamente nada De que le voy a regalar la casa de sus sueños Una casa de lujo con piscina donde podrá vivir más cómoda Y eso la hizo llorar Pero antes de llegar al momento donde hice llorar a mi mamá Quiero contarte cómo comenzó toda esta idea Ya llevaba un buen tiempo ahorrando Y hace un mes quería darme un buen gusto Oigan, tengo el dinero suficiente para comprarme el carro de mis sueños De hecho lo estoy viendo en la página Y antes de hacer esto tengo un sueño que he pospuesto un poco más Y es comprarle una casa a mi mamá Entonces acompáñenme en este video que no sé si vaya a subir Y vamos a ver casas Así que empecé a ver muchas opciones de casa Hasta que encontré una que me gustó Compré los boletos para Venezuela Voy a ver lo que posiblemente va a ser el nuevo hogar de mi mamá y de mi abuela Y estoy emocionado por eso Desde hace tiempo yo soñaba como con hacer este tipo de cosas Estoy emocionado porque gracias al trabajo y gracias al apoyo que han dado mucho Y al apoyo también como del equipo de Yolodigital y así Voy a poder comprarle una casa a mi mamá Y bueno mañana me voy a Caracas Y así fue Hice mis maletas Me monté en el avión Y luego de dos horas ya estaba en Venezuela Tenía muchos años sin ir al lugar donde había nacido Esto es Maiketía Esto es Caracas El aeropuerto que funciona para Caracas Y esta es la primera escala Después de un rato en el aeropuerto tomé el siguiente vuelo Y me recibieron mis cómplices Tomé el carro y manejé por dos horas Para llegar a Maturí Donde está esta hermosa casa Así que aquí estoy Y en este mismo momento tengo que ir a mi casa a darle la sorpresa a mi mamá de que estoy aquí Estaba nervioso porque nadie esperaba que yo llegara a casa Ella es mi prima Que vive con mi mamá Con el corazón en la garganta toqué la puerta Y viví el momento más bonito de mi vida La verdad tenía miedo de que le diera algo Es por eso que le dije No llueve por casa, está mi abuela En esta casita también vive mi abuela Que obviamente se emocionó mucho al verme La excusa que le di a mi mamá fue Feliz cumpleaños Hace unos días ella había cumplido año Y aunque la casa donde crecí es cómoda Creo que darle una mejor sería un buen regalo Esta casa es enorme Y sí, es más bonita Pero seguramente se preguntarán ¿Por qué otra casa si ya tiene una? Te voy a explicar por qué Empecemos con que Maturín es una ciudad súper pequeña Y al ser pequeña todo se encuentra centralizado Pero para llegar a cualquier lugar mi mamá tenía que tomar bus Y a ver, no hay nada de malo con que se tome transporte público Pero mi mamá se montaba en uno de estos Cada vez que iba a trabajar Y pasaba una hora de trayecto para llegar a su casa Y el servicio de transporte público no es bueno Al igual que la electricidad Por si no lo sabías En Venezuela hay una frase típica que es ¡Que me vuela luz! Eso es lo que pasa En la zona donde vive mi mamá Pueden cortar la luz hasta 8 horas diariamente Hoy esto se convirtió en un problema Estaban cocinando Y el horno donde se iba a meter esta lasaña Funciona con electricidad Así que se tuvo que recurrir al horno viejo con gas Gracias a Dios que me han traído el gas ¿Por qué si no? Esto es una bombona de gas Para los que no sepan Esto se conecta a la cocina Y así se puede encender el fuego Y aquí es un problema constante Conseguirlo es difícil Y de hecho aquí hay mucha gente malintencionada Que ya se han robado esta bombona dos veces Y el que roba a una señora mayor Tiene su vida condenada Si estás viendo esto y robaste la bombona de mi mamá Te va a ir mal, crack A lo que me lleva la seguridad Esta urbanización tiene un portón No es algo cerrado No tiene vigilancia Cualquiera puede pasar Los alrededores son peligrosos Porque están invadidos Y no hay un módulo policial por acá cerca El problema del agua en Venezuela Esto es un tanque de agua Aquí almacenamos el agua Pero constantemente se va Y esto se acaba rápido Así que el líquido tan preciado Que uno utiliza para absolutamente todo Es un recurso muy preciado en esta casa Otra razón Las calles están llenas de hueco Porque ninguna tiene un desagüe Toda el agua se queda emposada allí Así que imagina llegar a tu casa cansado Y tener que ver esta vista caminar Porque la parada del bus Te queda allí atrás Al final Y digamos que Maturín es una ciudad caliente Hay muchos Y no solo en las calles vas a ver feo Sino que también verás este basurero La gente acostumbra a echar la basura aquí Porque a muchas personas no les alcanza Para pagar un servicio de aseo privado Y esta es la única entrada que hay a la urbanización Por todas esas razones Quiero sacarla de allí Aunque dirán La casa nueva sigue siendo la misma ciudad Si Pero tiene doble seguridad Y eso me pone más tranquilo También tiene un tanque subterráneo Bombas de agua Así que el problema de agua Ya no es problema Tiene planta eléctrica Así que si se va la luz Las calles quedarán al umbral Y por supuesto No No tiene basureros alrededor Tiene este contenedor Donde van a echar la basura Y el aseo pasará regularmente Como en cualquier otra parte del mundo Miren Esta casa está en obra No tiene piso No tiene las paredes pintadas No tiene aire acondicionado Y tampoco tiene cocina Obviamente si lo hubiese comprado listo Me hubiese salido más caro Y no tengo plata Estoy en la panda quiebra Tiene tres habitaciones Pero creo que hace falta una abajo Para mi abuela Y así no subo escaleras Porque imagínatela Ella diciendo Ay mis rodillas Mi espalda No 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 Mejor no Si hay algo que le encanta a mi mamá Es tener plantas Matas Flores Así que esta parte de aquí La voy a dedicar para eso exactamente Quiero que esto sea un patio Donde pueda sembrar Donde pueda tener su espacio de relajación Creo que de todas las partes de la casa Esto es lo que le va a gustar más Con esta inversión Lo que quiero hacer Es cambiarle Y mejorarle La calidad de vida A mi mamá y a mi abuela Que por años No tuvieron la facilidad Y vivieron incómodas ¿Por qué? Porque no tenían los recursos suficientes Pero a pesar de todo eso Me dieron lo mejor Ahorita estoy aquí Gracias a esas dos mujeres Y creo que ellas se merecen lo mejor Ahora sí Vamos con la entrega Pero primero tenía que inventarme una excusa Para sacar a mi mamá y a mi abuela de la casa Saluda a todos los seguidores Abuela Bueno Que Dios los bendiga Muchos saludos para todos Y aquí vamos A comernos un dulcito Mirenlas Tan inocentes No se esperaban Absolutamente Nada Acabamos de llegar A hacer una paradita Llegamos y mi mamá no tenía idea de dónde estaba Este señor fue el encargado de vendérmela Y me entregó la llave Y ahora sí Se viene lo bueno Mamá ¿Usted sabe dónde vivimos? Y siempre había querido hacer Hacer esto Esto es el sueño más grande que yo he tenido Es comprarle una casa a usted Y yo no vine nada más a decirle feliz cumpleaños Eso no Yo vine también A decirle que esta es su casa ¿En serio? Yo no vine apurado Dejando las grabaciones Yo no vine nada más porque Porque sí Yo vine Para entregarle la llave De su casa Que de aquí a un año Va a ser su nuevo Es esta Te amo Yo sé que usted compró la casa Cuando yo estaba en la barriga Para que viviéramos juntos Siempre quise Darle una buena casa Darle todo lo que usted me dio Porque yo sé lo mucho Que usted luchó Para mantenerme sola Te amo Y bueno Abre Otro llanto más Es que no lo creo No lo creo No en serio Esta es su casa Jamás imaginé que cumplir tus metas Se iba a sentir así Me siento por primera vez completo En paz Lleno Y feliz Yo acabo de cumplir un sueño Y es el sueño más grande que he tenido Que Dios te sigue multiplicando Te sigue dando vida Salud Éxito Todas las bendiciones Que te mereces O el nueve Toma el follo Que Dios me ha regalado Gracias Dios Muchos dicen que el dinero No compra la felicidad Pero quizás es porque No saben qué comprar Y con qué personas invertirlo Tiene patio Tiene patio para las matas Yo sabía que le iba a gustar más eso Y en un momento como este Pude recordar que Que honra a su padre Y a su madre Sus días serán alargados Sobre la tierra Y hacerle un balconcito Para que pueda ver las matas Desde arriba Gracias Para que se bañe abuela De verdad quisiera vivir este momento Una y mil veces Porque mi mamá merece esto Y mucho más Ella fue la que me enseñó A perseguir mis sueños Y qué bueno Que uno de esos sueños Es y será Siempre Verla feliz Y yo sé que tú también tienes sueños Así que no te rindas Para que puedas decir Muchachos Mamá Lo logré Lo logré Lo logré Gracias Jawее Me voy a conseguir En el momento Vamos a subir Voce